What's up YouTube, el día de hoy vamos a reaccionar al episodio 3 de Animador vs Animation, así que... Ay, pensé que esta era mi flecha, ya le di play, ok Momento, what's up YouTube Ok Mira, déjalo subir un poquito Usar el elegido, ok Ah, mira, que lo sacó como de la cárcel, de donde lo tenía el antivirus, ¿no? Luego, ¿qué va a hacer con él? Ok, Stick Figures Rights Le dio click Ah Lo va a poner... Le puso pausa, ok Iniciar anti-anuncios, ok Ah, mira, que hablar es como que el antivirus, ¿no? Creo, creo, creo Ay, que se le escapó ¿Y ahora qué vas a hacer? No manches, esta escena se me figura como el de Kung Fu Panda, el tigre malo cuando empieza a escalar todas las piedras Se metió al anuncio Ah, no, que se salió de aquí, ¿no? Ah, caray Ah, que se las come... Ah, 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 ah Toma Pfff Ray Está haciendo mucho desmadre, ¿no? Tener ayuda para eliminar al Stickman De a Pac-Man Ey, chico, voy a eliminarte si no dejas de hacer eso Ok Ok, le vale Muy bien Pégale, pégale, pégale Ojo, el clip ¡Hala! ¿Me está escribiendo? ¡Ah, sí, es una espada! Ok Y este hizo como una es... Bueno, también un tipo de espadas ¡Ay, caray! Oye, la... Ah, una pistola Ahora sí, continuamos nuestra pelea ¿Cualquier última palabra? ¿Una última palabra, Punk? Juro que... No saldrá nada de la boca de este chico No manches, le esquemo Ah, mira, sí, es un cubo Oye Está muy fuerte el clip, ¿eh? Ya, valió, bestia ¡No! ¿Le va a ganar? ¿Qué es ese? Es el editor, ¿no? ¿Qué es? Ah, mira, que ahí está saliendo rojo Está creando a rojo El enemigo del elegido Ok El señor oscuro The Dark Lord Misión El señor oscuro Igual a destruir al elegido Ah, es otro rojo No es el rojo que conocemos nosotros Bueno, que conozco yo, ¿no? Bueno, pero de ahí ya empezaba Como que la idea de... De meter otros colores, ¿no? Le ganó el clip Ese es el elegido Ok, lo puso más mamadísimo, ¿eh? A ver, que una célula se pelea, ¿eh? Oh, no, bestia Oye, pues ya hacía muy buenas videos de animación a la B, ¿eh? Que este video está buenísimo también Ya, gánale rojo, gánale No, ya he bajado Ay, que lo salvo la... Una nada Y le gana ya rojo, ¿eh? Ok ¿Ay, cómo se llama este juego de las cartas? ¿Con quién? ¿O con quién? ¿Cómo se llama este juego? Nunca le he entendido este juego, ¿eh? ¿Qué pido? Es póker Ah, es póker ¡Ah! Puñito Puñito Dale, 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 dale Desde fuera, que sea limpio Salió Superman este negro, ¿eh? ¿Ojo? Ok Todos mis aliados A ver ¿Crees poder...? Nah, si puede con todos, no creo, ¿eh? Toma Ok Pues si está aguantando bastante, ¿eh? ¡Es tu momento, es tu momento! ¡Ya, ya lo tienen! ¡Ya, ya es de él! ¡Ah, la bestia! ¡Ay, cómo se llama este al... ¡Ay, cómo se llama este juego! El... El que tienes que encontrar la... La... ¡Ay, cómo se llama! ¡Lo estaba jugando Grefg! ¡Ay, cómo se llama este! ¡Parchís! No Eh... ¡Ay, cómo se llama este! Coméntenos, coméntenos, por favor ¡Busca minas! ¡Busca minas! ¡Qué buena, bro! ¡Oh! ¡Ah, se puso a jugar! ¡Mira, jugando con... Fútbol, era Jugando fútbol Ok, ya basquetbol De regreso ¡Ah! ¡Lo mandó a la reciclada! Porque no llega el de Firefox ¡Toma! Ok ¡Uy! ¡Cómo puede con todos, eh! ¡Uy, se metió a descargas! Salen sus videos Toma por atrás ¡Órale! Para abajo ¡Corre, rojo! ¡Corre! De hecho, es el único que queda allá, eh Toma De regreso ¡Uy, el Firefox se ve agresivo, eh! ¡Toma! ¡Lo tienes! ¡No! ¡Pero! ¡Lo hizo, oleado! ¡Pero! ¡Pero! ¡O sea! ¡Lo hizo, oleado! ¡Y ahora están destruyendo los dos juntos! ¡Ah! En la computadora ¡Hemos creado rojo para destruir al negro, güey! ¡Ahora salió al negro, güey! ¡Valió madre! ¡Apagar! ¡No has cumplido con tu propósito rojo! ¡No, ya valió! ¡No, no, 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 no! ¡No, ya valió! ¡Pantallazo azul! ¡Y así lo termina Alan Becker! A ver, es que lo que les digo Está buenísimo el episodio O sea, es que Está muy buena la animación A pesar de ser Creo que este también desde hace 14 años Está muy bien hecho, eh Está muy, muy, muy bien Y vaya ¿Quién iba a pensar que Que rojos iba a leer al negro? Yo no lo esperaba, eh Te lo juro que no lo esperaba Si fuera es una animación ¡Ahora se volvemos a leer a mi